No tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza, el alabanza se la habita, que el hábito la alabanza, el alabanza se la habita. Y si le alabas, te gozas, 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 y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos, Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos, Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, Hay que mantenerlo ardiendo, y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas, y si le alabas, Si le alabas, nos gozas, y si le alabas, nos gozas, y si le alabas, nos gozas, y si le alabas. Ay, qué un buen amigo, mi amado y salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de sanar Promete de estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Raúl ¿Vale? Cualque Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espíritu me santificaré Ya no me siento solo, padre, porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias, señor Me gozo en tu presencia, padre ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado en la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado en la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Gracias! 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es la vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo ¡A su nombre! ¡Alábale porque vive! ¡Alabalos y a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Y a su nombre! Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios, 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 yo soy testigo del Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y llena mi vida hoy. Espíritu Santo, y llena mi vida hoy. Y llena mi vida hoy. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, 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 ¡Gracias! Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás Feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás Feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, a la del hermano, que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive, pero ¿Quién es el que salva? Alábale, alábale, alábale que Él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con Él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo 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 Con el Señor Machácalo 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 Con el Señor Machácalo 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 Con el Señor Machácalo 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 La sangre de Cristo Tiene el poder Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Tiene el poder La sangre de Cristo Tiene el poder La sangre de Cristo Tiene el poder La sangre de Cristo Tiene el poder ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Llena el poder! ¡Sí, la sangre de Cristo! ¡Llena el poder! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo con el Señor! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo con el Señor! ¡Mamá, machácalo! ¡Machácalo con el Señor! ¡Toda preocupación la voy a pisotear! ¡Todo problema hoy lo voy a pisotear! ¡Con el poder de Dios lo voy a pisotear! ¡Suscríbete al canal! 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 El que guía mis pasos, el que entiende sus brazos, el que adorte los cielos El señor es mi rey, mi todo, el señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrarte gozo, el que guía mis pasos, el que entiende sus brazos, el que adorte los cielos El señor es mi rey Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 ¡Gracias! Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 Música El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Paseate Nazareno, de aquí, 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 aquí. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Maranata viene, yo vine toda la tierra. Pero que felicidad, cantando todos en coro a suerte. Yo vine a alabar a Dios. Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Lo que el Espíritu diga eso se hará 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 Porque aquí, aquí manda Jehová Porque aquí, 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 Aleluya manda Jehová Lo que el Espíritu diga eso se hará 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 Porque aquí, 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 Aleluya manda Jehová Ahora vamos a batir las palmas Ahora vamos a batir la fuente Pero bártela, 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 bá Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Pero déjalo que te toque tanto Pero déjalo que te toque tanto Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Pero deja que te toque el santo, pero deja que te toque el santo Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y deja que te toque el santo, y deja que te toque el santo Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero deja que te toque tanto, pero deja que te toque tanto, pero déjalo, 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 déjalo que se mueva, pero déjalo, 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 déjalo que se mueva, así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y deja que te mueva, y deja que te toque Pero deja que te toque tanto, pero deja que te toque tanto Mi Jesucristo, contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el oro cenagot Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo, contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el oro cenagot Y ahora vivo para ti 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 Mi Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el oro cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Música Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte, en el lodo, en la voz Y ahora vivo para ti Gracias por ver el video 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 No se perdieron Gracias por ver el video AudioJungo 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur